Contadora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Omar? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la teleaudiencia? Bien, bien. Encantado de estar en casa. Así es. Lidia, ¿cómo se está trabajando? Porque es una situación compleja la que estamos viendo y nadie sabe con qué escenario nos vamos a encontrar una vez que pase esta pandemia. No, en realidad el escenario es todos los días cambiante y bueno, mientras no exista realmente la vacuna contra la enfermedad, nos tenemos que acostumbrar a convivir bajo las normas de salud y los protocolos que se están estableciendo. Digamos, por el tema que estamos conversando hoy, se trata de una vieja deuda con la comunidad universitaria y como vos bien nos dijiste, es una cuestión de contención. ¿Qué estamos visibilizando nosotros el post-pandemia? ¿Cómo van a estar nuestros alumnos universitarios, la comunidad universitaria en general, para hacer frente a lo que se viene? ¿Por qué? En los fundamentos del proyecto de ley que está acompañado por más de 40 diputados, se está hablando de las estadísticas en donde tiene que ver el tema de la retención universitaria, el ingreso a la universidad, la deserción o la demora absolutamente en cumplir con la cuestión de poder egresar, lo que significa también un costo adicional importante para las instituciones universitarias. Entonces, llegó la hora de pensar no solamente en las situaciones de emergencia, sino que nosotros como diputados debemos visibilizar cómo salimos y qué vamos abriendo a los distintos sectores que están con problemas en este momento. Este proyecto que tiene una fundamentación básicamente en que creemos que como consecuencia de esto va a haber una fuerte deserción, en que creemos que no es solamente hacer los comedores que son solidarios y absolutamente imprescindibles, sino también para nuestros estudiantes, porque la educación superior es vital para el crecimiento de un país, porque es así lo que estamos en la educación superior, sabemos que la escala de crecimiento de un país se da cuando podemos promocionar profesionales de salud que puedan encontrar las curas a vacunas, profesionales del campo que puedan encontrar la mejor tecnología y todo lo que sabe hacer la Universidad Nacional de Tucumán y todas las universidades en su conjunto, está destinado a tratar de hacer una red de contención. Esa red de contención tiene que ver con lo siguiente, nosotros hemos gestionado y hemos obtenido el boleto estudiantil gratuito, con lo cual el estudiante puede acceder a ir y a volver sin tener que desembolsar lo que significa un boleto estudiantil, que en el caso de los estudiantes del interior de la provincia es muy oneroso. Pero además de eso tenemos muchas situaciones que no están contempladas. En primer lugar los comedores, para que no tengan que volver, porque tienen que quedarse, y el almuerzo significa una erogación. Entonces uno de los temas que trata el proyecto es el tema de los comedores. Eso significa que se puede dar como beca para comedores, pero también un subsidio a precio de costo. No es regalar, estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo en que el estudiante pueda comer, continuar sus clases y volver. ¿Cómo creen que lo pueden lograr? Lidia, puede estar equivocado, pero durante el fin de semana se publicaron distintos artículos relacionados a cómo está impactando dentro de las universidades y la preocupación de los rectores, porque dicen que están llegando algunas partidas, si ponemos como referencia a montos que se estaban enviando desde el año 2018, de enero del 2018, para funcionamiento, incluso dicen que en algunas universidades no están llegando los dineros para calzar los salarios. ¿Es así? Sí, es así. Es así. Con una corrección. No es a valores de enero del 2018, sino a valores de enero del 2019. Con la característica que siempre acostumbro a la Secretaría de Políticas Universitarias de enviar de dos meses y medio a tres meses posteriores, con lo cual también hay una pérdida adquisitiva importante, pero a valores de enero del 2019. Recién han anunciado para junio un incremento, un pequeño incremento que no alcanza a cubrir nada. O sea, nosotros en la Universidad Nacional de Tucumán concretamente recibíamos 22 millones de pesos mensuales en enero del 2019, y eso es lo que están recibiendo en este momento con el atraso de tres meses. ¿Para? Para gasto de funcionamiento. ¿No en la planilla salarial? No, en la planilla salarial tampoco está alcanzando, porque no están tomando lo que dice la ley de presupuesto, que se toma para la elaboración del anteproyecto presupuesto 2020, que no está activado porque se desactivó el proyecto presentado por el gobierno anterior, no tenemos ley de presupuesto, no tenemos, se toman la planta de personal de marzo del año 2019 y se toma la de cierre, la de noviembre del 2019, a los efectos de ver que no haya un incremento o una disminución. Pero la de noviembre es para la base de cálculo del 2020 y la de marzo. Y la de noviembre es simplemente para los incrementos de las paritarias. Es decir que hoy la universidad, entre ellas la de Tucumán, estaría con déficit. No, no está con déficit. Entonces, ¿cómo marca la diferencia entre lo que no está enviando por funcionamiento y tampoco en salario? ¿Cómo se cae eso? La universidad ha podido hacer una redistribución importante y una mejora en la asignación de los recursos. Ha habido una fuerte disminución en todo lo que significa, digamos, las jubilaciones, básicamente, si no hay otro, no vamos a inventar algo, gente no se ha corrido, se las ha mantenido. Pero las jubilaciones se han redistribuido las tareas y no se ha incorporado personal nuevo y sí es el secreto. O sea, hemos bajado el costo de personal para que quede parado este funcionamiento. Bueno, volvamos a esta ley. No, la universidad no está en déficit, no lo va a estar, no lo va a estar. Tiene las cuentas ordenadas, las tiene saneadas, mientras siga así. Va a estar al límite, obviamente, porque no es lo mismo recibir 22 millones de pesos que lo que hubiera tocado este año, que era cerca de más de 50 millones de pesos por mes. O sea, no lo está recibiendo. Lidia, usted dijo, tememos una deserción importante una vez que pase la pandemia. Sí. ¿En qué se basa en decir que puede haber una deserción importante? Nosotros ya tenemos, están todos los estudios estadísticos hechos, que inclusive están ahora con la evaluación y la acreditación, hay un informe estadístico importante por la acreditación de la universidad, hay una deserción que se da generalmente en el primer año. Es generalmente en el primer año. Y después una deserción paulatina que se va desgranando y una demora finalmente en la graduación. Ahora, ¿qué va a pasar con la pandemia, Omar? ¿Cómo va a afectar esto? Y afecta en lo siguiente. Primero, la pérdida absolutamente del empleo de algunas de las fuentes importantes de ingreso. Que muchos estudiantes mantienen su carrera a base de trabajo y trabajo que tal vez lo hayan perdido, lo puedan perder. Eso por un lado. Por otro lado, las casas, en los padres, que han podido acceder a poder mandar un hijo a una educación universitaria, que es caro, ¿sí? Es probable que uno de los dos empleos, porque la mujer también trabaja, esté perdido. Por otro lado, las mamás jóvenes, que no tienen dónde dejar los hijos. Antes había como una suerte de contención familiar, ahora se va a poner... Tampoco están funcionando, ¿no? No. No. ¿Lasas lactantes no están funcionando? No. Bueno, tampoco están los perisculares. No. Lo único que está funcionando en este momento en la universidad es un comedor que está en la Facultad de Filosofía y que presta un servicio de desayuno, de almuerzo y de merienda, que está previsto dentro de este proyecto de ley. ¿Y dónde va a salir el dinero, Lidia? Ah, bien. Buenísima la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque tal vez el gobierno nacional le diga, bueno, ustedes quieren más dinero, bueno, voten el impuesto a la riqueza por última vez. Bueno, no, no. Eso está claro. Acá tiene la fuente de financiamiento. Nosotros hemos contemplado, en primer lugar, que no haya disminución de lo que es el presupuesto universitario en sus tres componentes, que es educación, ciencia técnica y salud. No puede haber disminución. Se debe tratar como fondos incrementales. Y ahí vamos a ver cómo se forman esos fondos incrementales. Los fondos incrementales significa que la distribución para las distintas unidades, universidades nacionales, son a través de un modelo de pautas, de criterio de pautas que está elaborado por el SIN, que son pautas objetivas, que tienen más de 20 años de funcionamiento y que está previsto para cuando haya ingreso fresco y genuino. Bueno, en este proyecto lo que se crea es una mesa de coordinación. Por supuesto que se pone la autoridad de aplicaciones del Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Pero también hacemos intervenir una mesa de coordinación, porque acá tiene que ver el Ministerio de Mujer, porque yo participo casualmente en el Congreso de una Secretaría que es de Mujer, Diversidad y Género, tiene que ver el Ministerio de Salud, tiene que ver el Ministerio de Desarrollo Social y tiene que ver el Ministerio de Educación. Pero además tiene que ver los gremios docentes, los sindicatos docentes, los gremios no docentes y la FUA. Esta comisión, que tiene mucho que decir, que tiene mucho que asesorar, que puede establecer cuáles son los valores e indicadores de seguimiento de que realmente el programa esté cumpliendo el objetivo, que es la retención, la mejora en la calidad, la mejora en el egreso, va a proponer una serie de pautas e indicadores de medición con transparencia y bajo los controles estrictos. Pero ¿de dónde sale el dinero ese tema? Bien, bien. Fuente del Tesoro Nacional, previsto por presupuesto, aparte del crédito de ley, se ha previsto la recepción de donaciones, legados y absolutamente todo lo que significa aporte. A ver, supongamos en Tucumán, más de uno va a decir, bueno, aporto azúcar, aporto citrus, frutio y hortícolas, o sea, y también hay una vieja deuda que nunca se ha tocado, pero que es el del egresado. Yo tengo un título universitario, que sé que es un título caro, después salgo, por supuesto, a la profesión y tengo la obligación de apadrinar a que la persona a la cual vamos a darle un ingreso gratuito pueda obtener y llegar a tener lo mismo que podía obtener yo con un título. Así que ahí también hay un compromiso que debiera darse en la comunidad profesional bajo un sistema de solidaridad. Esto debe ser contemplado. ¿Ya tiene dictamen para un posible tratamiento o no? No, no está con dictamen porque es un proyecto presentado que tiene que ir a la comisión y por los temas que trata va a ir primero a la comisión de educación y irá después a la comisión de presupuesto cuando tenga esos dictámenes y a la comisión de mujeres. Participo en las tres. Así que una vez que tenga dictamen iría recién al Congreso. Pero hablando del Congreso, tenemos leyes que hemos votado, la Cámara de Diputados que todavía, y además algunas de senadores que todavía no han sido promulgadas, o sea, como toda la parte de lo que significó la atención específica al tema salud, no han sido promulgadas. Ayer hay mora allí. Muy cortito, Lidia. Sí. Con esta pandemia, el ciudadano en general, individual, colectivamente, ¿ha perdido libertades? Totalmente. Totalmente. Porque primero ha habido un tiempo en donde nosotros como oposición hemos entendido que debíamos acompañar al presidente y al Poder Ejecutivo que tenía que tomar decisiones rápidas en el momento y que no había otra oportunidad más. Y lo hemos acompañado. Pero mientras tanto también pedíamos un acompañamiento en proyectos y programas para el tema de que no se fundan las empresas, para el tema de cómo salimos, para que se forme un comité, así como se formó de salud, un comité de crisis económica en donde se nos escuche al Congreso. Nosotros somos legítimamente votados por el pueblo, tal cual el mismo pueblo que votó al presidente. Entonces, si en un primer momento es importante la figura presidencial como conductor de un barco y nosotros acompañamos, pero tenemos un banco de proyectos en la Cámara de Diputados, de más de 350 proyectos de nuestro espacio, de los cuales de radicalismo solamente son 280 proyectos que tienen que ver con las pymes, con las micro pymes, con los impuestos, con la disminución de... Usted me está diciendo, muchos decretos, pocas leyes. Muchos DNU cuando tienen la posibilidad de tener la legitimidad de ir acompañado por el Congreso que nosotros no vamos a resignar en absoluto el poder acompañar en estos momentos a todo lo que significa la figura presidencial. Vamos a acompañar. Pero no queremos que se toquen las libertades. Porque, está bien, hay un tiempo que demora el que la ciudadanía se concientice que debe hacer un distanciamiento social, que debe usar los barbijos, que debe tratar de quedarse en casa, pero ya está. Y si esto sigue dos años, ¿qué vamos a seguir así? Sí, además hay, bajo esta figura de, digamos, de control, hay un exceso de celo en donde ya uno siente que la libertad de uno está totalmente tocada. Bueno, preocupa...